El estilo de la inspiración masónica que la no se ¡Esa! ¡Esa! Hoy en nuestra zapareguita más alegre de la noche Levanten la mano arriba, 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 arriba Palmas, 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 arriba, arriba, arriba ¡Esta es la inspiración masónica desde julio hasta su par! ¡Cantemos muerte! Nunca entendemos un escándalo Imagina, imagina Nunca entendemos un escándalo Ay, 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 chiquita Con eso me descandó Va caída batalla a tiangui Causa y te abandonaron Una y arriba, arriba, arriba Una salida, una salida El piña que me retiene Una salida, una salida Que viva a tiangui Va caña bien ¡Esta es la! ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!